Sí, la verdad que este 2020 es un año de mucha expectativa con un gobierno nuevo a nivel nacional y sabemos que cuando hay ese tipo de expectativas, sabemos que debemos trabajar arduamente los intendentes para poder caminar los pasillos, golpear puertas y empezar a ver qué gestiones se pueden hacer para atraer a nuestras localidades. Desde tu punto de vista y como conocedor del tema, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Por lo menos ya han sido escuchados en Córdoba. La verdad que sí, estuvimos la semana pasada acompañando al gobernador con este firme convenio por la tarjeta alimentaria que obviamente esto nos permite a los municipios apostar una vez más al recurso social y eso va a ser muy importante para aquellos que menos tienen para poder recibir esta tarjeta que eso lo va a manejar directamente el gobierno nacional y que van a salir esas tarjetas a través del Banco Nación donde la gente va a poder ir a retirarla ahí, aquellos que sean beneficiarios de esta tarjeta y bueno, nosotros con el gobierno nacional estamos viendo algunas reuniones que tenemos previstas para llevar adelante en esta semana y la semana que viene de llegarnos a distintos ministerios con distintos contactos porque de eso se trata, por ahí encontrar algún contacto que nos permita abrir alguna puerta un poco más directa y ver cómo se va a manejar este gobierno, qué expectativa tiene, cuáles son las metas que va a proponer y de ahí nosotros sabemos muy bien de que el trabajo cuando te abren esas puertas lo inmediato es tener la carpeta preparada con proyectos, con ideas que necesita la gente y bueno, nosotros en La Cautiva sabemos que es un pueblo pequeño pero como siempre digo, cualquier gota nos va a salpicar porque siempre nos hace falta y queremos lograr a través del gobierno nacional como provincial, cualquiera de los dos todo lo que sea mejoramiento para la convivencia que tenemos con nuestros ciudadanos José Luis, un detalle importante, lo contaba el otro día al intendente Tosquita al margen de la camiseta política y sin desmerecer los cuatro años del gobierno anterior lo importante es que las comunas y que los municipios, por lo menos de lo que tiene que ver con el sur de Córdoba, se han escuchado, se han tenido en cuenta y bueno, y ustedes como intendentes tendrán que luchar para recibir algo, ¿no? Yo creo que vos bien lo manifestás en tu pregunta, el color político ya queda de lado ya ahora hay que trabajar, esta Argentina realmente está pasando por momentos muy sensibles no permite errores y yo creo que cada egoísmo de cada intendente, cada gobernador o el presidente va directamente a la sociedad entonces nosotros debemos trabajar, debemos escuchar a ver cuáles son justamente sus objetivos a nivel nacional, ojalá que sirva para que esta Argentina vuelva a confiar en el trabajo, a confiar en lo que se necesita para poder llegar a fin de mes y nosotros estamos preparados para eso, para aportar, para apoyar y por supuesto para lo poco mucho que podemos brindar, ser parte de este gobierno porque así debemos manifestarnos para que las cosas salgan bien para la sociedad ojalá que podamos vivenciar este año 2020 y lo que se viene una Argentina diferente en materia de seguridad, que estamos muy complicados en materia de salud, en materia de desarrollo social son todas necesidades que está necesitando esta Argentina coyunturalmente y sabemos que si no nos ponemos a trabajar codo a codo unos con otros va a ser muy difícil llevar adelante lo que nos toca a nosotros en cada pueblo Para cautiva y hablabas de proyectos, ¿qué proyectos tenés en carpeta antes y cuando se abra alguna puerta? Bueno, la verdad que nosotros, viendo cuál va a ser el manejo que va a tener este gobierno obviamente que la cuestión social, el Ministro Arroyo lo manifestó muy bien todo lo que se va a manejar a través de esa área para poder llegar a los que menos tienen nosotros tenemos en carpeta también lo que es el proyecto de nuestro hospital municipal que hemos hecho la primera etapa en una ampliación y bueno, queremos seguir adelante y avanzando para lo que lo van a ser distintos habitaciones para internaciones, sería una segunda etapa y terminando en una tercera con lo que es el transporte, el traslado una unidad de traslado que necesitamos inmediatamente tenemos una en condiciones, pero bueno, siempre es muy importante ser prevenible en esto así que queremos desarrollar eso y después lo que lleva adelante, por supuesto, ojalá que se pueda dar el proyecto de concretar más viviendas queremos mejorar la calidad de lo que es el cordón cuneta, los desagües todo lo que conlleva, si podemos hacer asfalto, que eso va a ser una materia de obra pública así que bueno, hay varias, varias carpetas, varios proyectos y ojalá que podemos empezar a trabajar de la manera inmediata para que se vea reflejado el resultado de todo esto